Mi señor, viví esos instantes de mi vida En que no había penas ni tormentos Con César, con León, con Roberto Volviera más de amor a cualquier día Lele, lele, lele Y vayos volviendo con tu corazón Yo quisiera volver al viejo barrio Donde pasen mi tiempo de muy niñor Volver a la casita de mi viejo Con todo, con mucho encuentro y sabiduría Y en esos instantes de mi vida En que no había penas ni tormentos Con César, con León, con Roberto Volver a la casita de mi viejo barrio Volver a la casita de mi viejo barrio Y en esos instantes de mi vida Y en esos instantes de mi viejo barrio 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 El tiempo que se va, se va El tiempo que se va, no vuelve Quisiera con mis amigos Regresará ya un domingo El tiempo que se va, se va El tiempo que se va, se va Oh, que sirva, bueno, ya que se sube, vamos a dañar Se duplenme y vamos a dar Oh, que sirva, que va Oh, que sirva, bueno Yo ando a todos, yo ando a mano, no ando a mano, no quedo aquí tiempo Que no volverán ¿Viste? 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 ¡Ariba el tiempo! ¡Fuelve! ¡Origan eso! ¡Ariba el tiempo!